Este domingo por la madrugada ocurrió un incendio en dos locales comerciales ubicados entre la calle Chaparastique y la tercera avenida norte del centro de la ciudad de San Miguel, dejando solo daños materiales. El incendio habría iniciado aproximadamente a las 2 de la madrugada en una floristería, por lo que se propagó de inmediato al local de La Par, donde almacenaban productos plásticos. El cuerpo de bomberos frenó el avance del incendio a las 4 de la madrugada y a eso de las 6 de la mañana estaba controlado por completo. Las estaciones de bomberos de La Unión, Usulután y Morazán se unieron a la de San Miguel para controlar el incendio. Asimismo, la alcaldía puso a disposición un vehículo especial para que pudieran desde lo alto apagar las llamas. El cuerpo de bomberos aún no ha determinado las causas del incidente. Informo para la prensa gráfica.com, Héctor Rivas.